Buenos días a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en la segunda actividad de la Semana de la Democracia, Las Juventudes Diversas Hablan. El día de hoy se realizará el conversatorio, encuentro, Las Juventudes Diversas Hablan sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021, que tiene como objetivos generar un espacio donde representantes de diversos sectores juveniles de Oaxaca reflexionen colectivamente sobre los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 dentro de sus propios contextos locales. Y bueno, al final de esta actividad vamos a realizar también una entrega de constancias a otra agrupación con la que el IEPCO, una agrupación juvenil, que es Alternancia Juvenil Oaxaca y que se ha trabajado durante meses previos y también, bueno, se les va a dar unos reconocimientos. Le doy la más cordal bienvenida a todas las personas y pues agradezco también la presencia de la consejera Carmelita Zibaja Ochoa, presidenta de la comisión. Y bueno, le voy a dar la palabra al consejero, bueno, al maestro Alejandro Carrasco San Pedro, pero antes me voy a permitir leerles la síntesis curricular del maestro Carrasco San Pedro. Actualmente es integrante de la Comisión de Educación Cívica y Participación Ciudadana, maestro en dirección de comunicación por la Universidad de Administración de Empresas, adscrita a la Universidad Politécnica de Caluña, Barcelona, España, licenciado en comunicación publicitaria y empresarial por la Universidad Anáhuac de Oaxaca y entre su trayectoria laboral, pues él ha sido titular de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Ha sido jefe de departamento de difusión de la Secretaría de las Infraestructuras y el ordenamiento territorial sustentable del gobierno de Oaxaca y jefe de departamento de comunicación en la dirección de promoción y difusión de la ciencia y las artes del Honorable Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez. Sin mayor preámbulo, les cedo el uso de la voz al maestro Alejandro Carrasco San Pedro. Adelante. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos, es un honor estar con ustedes, agradecemos mucho que hayan respondido a la invitación para que esta mañana podamos platicar un poco con las juventudes y también conocer acerca de los resultados de la consulta infantil y juvenil y bueno pues agradecemos mucho aquí a la juventud que nos acompaña, a las participantes, al participante que van a estar esta mañana con nosotros para precisamente compartir su punto de vista acerca de temas que son necesarios discutir, este es un esfuerzo por tener un diálogo que es muy necesario entre el instituto con la ciudadanía, con la juventud en este caso y también pues generar a propósito de esto al final algún tipo de debate que sirva para contribuir a generar estas ideas. Bueno, vamos a la dinámica un poco de esta actividad, vamos a, primero voy a permitirme leer un poco la semblanza de quienes hoy nos acompañan, posteriormente vamos a tener algunas participaciones, vamos a conocer aquí los datos de la consulta infantil y después vamos a tener algunas preguntas para cada participante, para lo cual vamos a hacer dos bloques y al final vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Y bueno, en primer lugar la semblanza del maestro Jorge Alejos Victoria, vocal de capacitación electoral y educación cívica de la junta local electoral del INE en Oaxaca, licenciado en administración y mercadotecnia y maestro en comunicación política y marketing electoral, ambos por la Universidad Modelo en Mérida, Yucatán, es funcionario del Instituto Nacional Electoral desde el 2006, actualmente miembro titular del Servicio Profesional Electoral Nacional, donde coordina las tareas electorales y de promoción de la cultura cívica en el Estado de Oaxaca. Muchas gracias por su presencia. También nos acompaña Alma Itzel García Herrera, ella es presidenta de LGBT+, Rights Oaxaca, mujer oaxaqueña, orgullosa de sus raíces, amante del arte y la cultura, estudiante de comunicación, activista LGBTTQ+, y defensora de los derechos humanos, impulsora de la categoría de igualdad de género y diversidad sexual al Premio Estatal de la Juventud. Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Tenemos también en este panel a Liliana Sánchez Aquino, joven indígena, artesana, orgullosamente de San Marcos Tlapazola, agencia municipal del municipio de Tlacolula de Matamoros, quien a la edad de 12 años aprendió a moldear la tierra y trabajar sus primeras piezas de barro rojo. Confundó junto a su madre y su tía el taller artesanal Mujeres Inspiradoras, emprendimiento que ha generado fuentes de empleo a otras mujeres, disminuyendo los procesos de migración en la localidad. Bienvenida. Tenemos también algún otro invitado que viene en camino, tuvo algunas complicaciones, pero me gustaría presentar también esta mañana que está con nosotros Darío Cruz Santiago, que es encargado del Centro de Cómputo, Biblioteca, Audioteca, Impresión en Braille, Centro Integral Débiles Visuales del Estado de Oaxaca y representante de la Red Nacional de Ciegos México en Oaxaca. Bienvenido. Y bien, pues con esto concluimos esta presentación de las personas que hoy nos acompañan y vamos a entrar de lleno en la dinámica de esta mañana. Vamos a, en un primer término, ceder el uso de la voz al maestro Jorge Alejos Victoria, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local del INE en Oaxaca, quien nos, a manera de preámbulo, nos presentará los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021 en Oaxaca. Gracias. Muchas gracias, consejero Carrasco. Muy buenos días a quienes nos acompañan en el panel, también a quienes nos acompañan de manera presencial y a distancia. Me voy a permitir pararme porque me queda el proyector a la espalda. Bueno, la idea de la presentación es hacerla breve, concreta y dejarles también la página para que puedan ir consultando los resultados. Antes de entrar de lleno, darles un poco de contexto, es importante comunicarles que este ejercicio se viene haciendo desde 1994, prácticamente es el único país en el mundo en donde se le consulta a la niñez y a las juventudes, cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus propuestas. Entonces, en esta edición de 2021 se fue transitando hacia lo virtual, derivado evidentemente de la contingencia sanitaria, y para esta edición la participación fue meramente virtual. A través de una plataforma se fueron registrando las participaciones y además instalamos casillas virtuales en las escuelas donde a través de dispositivos móviles se captaba la participación de niñas, niños y adolescentes. Por primera vez, también en este ejercicio de consulta infantil y juvenil, se tomó en cuenta la participación de las primeras infancias, es muy importante rescatarlo, quienes estén trabajando ahorita alguna base de datos o algún estudio que involucra el tema de las infancias y de las juventudes. Es importante que retomen este dato. A partir de los tres años de edad, se les consultó a las niñas y niños cuáles eran los temas que les preocupaban sobre medio ambiente, sobre los derechos. Y evidentemente se diseñó una plantilla con accesibilidad, porque como todavía no saben leer y escribir, necesitábamos que fuera más visual y que se apoyaran también de maestras, maestros y de madres y padres de familia para que registraran las respuestas. También se consultó a niñas y niños de 6 a 9 años, de 10 a 13 años y jóvenes de 14 a 17 años. Entonces, en este contexto se les preguntaba principalmente sobre temas de cuidado y bienestar, cómo me cuido, temas de derechos humanos, temas de derechos de las juventudes y de las infancias y temas de medio ambiente y, por supuesto, temas también de cómo vivieron la pandemia. Les vamos a dar los datos relevantes y presentarles la plataforma en la que pueden ingresar, que es consultainfantilijuvenil.mx. Es una plataforma que se construyó en conjunto con la UNAM, que la verdad que está padrísima, nos da un mar de información, pero lo importante es que podemos desagregar toda esa información para ir extrayendo lo que necesitamos. A nivel nacional participaron cerca de 7 millones de niñas, niños y adolescentes y aquí en la entidad participaron 117.404 personas, de 3 a 17 años, lo que equivale al 10.06% de la población. Quienes participaron declararon que son niñas y mujeres adolescentes, 47.91%, niños y hombres 41.13%, 33.97% se consideran parte de algún grupo indígena, 5.74% parte del grupo de afrodescendientes, 29.59% de la comunidad migrante, 4.97% tienen alguna discapacidad. Se les preguntaba también dentro del inicio de la batería de preguntas, si te considerabas niño, si te considerabas niña, si te considerabas prefiero no responder o si me considero otro. A partir de los tres años, en adelante se les hacían también estas preguntas para ir desagregando los tipos de respuesta. Quienes se identificaban como afrodescendientes de las 3.914 personas, podemos identificar que el grueso de 50.1% correspondía a de juventud desde 14 a 17 años. Quienes se identificaban como personas con alguna discapacidad, de las 5.188 personas, 51% se identificaban como niñas o mujeres, 44.99% como niños o como hombres, 2.74% no se identificaba con ningún género y 1.23% no especificaron. Uno de los temas que más nos llama la atención es el de la discriminación y vemos también un fenómeno muy interesante. De estos cuatro grupos etarios, se les realizaban las preguntas, dependiendo de su nivel de edad, aterrizado a cada grupo etario, pero se les realizaba, digamos, el mismo sentido de la pregunta, ¿te has sentido discriminado o discriminado alguna vez? ¿Y por qué causa? Vemos un fenómeno interesante porque si encontramos las respuestas del primer grupo etario, podemos identificar que 8 de cada 10 decían que no habían sentido discriminación. Si nos vamos al siguiente grupo etario, de 6 a 9 se recorría la brecha, decían 5 de cada 10, decían que no habían sufrido algún tipo de discriminación. Si nos vamos al de 10 a 13, ahora sí se va revirtiendo, 7 de cada 10 confirman que han sufrido algún tipo de discriminación. Y de 14 a 17 años ya se les preguntaba en concreto ¿por qué te han discriminado? Y la mayoría de las personas respondía por su color de piel, por su edad, por su aspecto físico, por cómo me visto, por cómo hablo, por cómo me expreso. Esas fueron la mayoría de las preguntas. de por qué habían sentido discriminación. Y evidentemente el principal problema por el que están preocupadas y preocupados es precisamente el tema de la discriminación. Dos de cada 10 mencionan que lo que más les preocupa es sentirse discriminadas o discriminados. 11.38% han sentido rechazo o trato diferente por su peso o por su estatura. Si nos vamos al tema del cuidado del planeta, 55.68% de quienes respondieron esta pregunta mencionan que las personas adultas también deben de participar en el cuidado del planeta. Sobre el tema de los derechos humanos, 25.93% respondieron que les gustaría ser tomados en cuenta para construir leyes que hablen del cuidado de la niñez. Que por cierto, aquí en Oaxaca hay muchos temas vanguardistas y uno de ellos también es el del cuidado de la niñez. Hay muchas propuestas legislativas, unas ya concretándose en la legislatura actual, donde ya, evidentemente en todo el país ya es delito el maltrato infantil, pero pues también en Oaxaca que se tenga ese precedente de la causal de delito por maltrato. Sobre el tema de la contingencia, 4 de cada 10 mencionan que cambiaron sus hábitos de sueño y de alimentación a causa de la pandemia del 19 y todo el 20 y 21. Bueno, seguimos ahorita todavía en pandemia. Sobre el tema de derechos humanos, las adolescencias consideran que para lograr la igualdad de género es necesario tener un mayor acceso a la igualdad de oportunidades en educación y eliminar los estereotipos de género. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahorita con esta información? Estamos acudiendo a las escuelas donde instalamos las casillas virtuales que les decía al inicio para decirles, en tu escuela en particular, estas son las respuestas. No venimos aquí a decirte que está mal, que estás haciendo mal o que estás… No. Esta es la respuesta que recabamos de las expresiones de la niñez. Vamos a construir algo juntos. Obviamente para beneficio de la niñez. A nivel Estado, estamos acudiendo a las escuelas, estamos yendo con las autoridades municipales para decirles, en tu municipio, este es el flagelo, eso es lo que se tendría que atacar para subsanar, obviamente, las deficiencias en la atención a las niñas y a las juventudes. Estamos acudiendo con las autoridades estatales, sobre todo con la Secretaría de Educación, con la Secretaría General de Gobierno, para decirles, oigan, eso es lo que dice la niñez que le preocupa, eso es lo que necesitan las juventudes que se atiende de inmediato. Y además estamos yendo al Congreso del Estado para decirles, ¿qué creen? Si están construyendo una ley en beneficio de la niñez, incluyan esta información. ¿Por qué? Es de viva voz que se está recabando la información. Y obviamente el INE no lo hace solo, estamos trabajando hombro con hombro y completamente coordinados con el resto de instituciones que participaron en este maravilloso ejercicio de la consulta infantil. Para darles un ejemplo, bueno, evidentemente el IEPCO es nuestro gran aliado en primer lugar, el DIF municipal, el DIF estatal, CONAFES estuvimos trabajando en lugares donde el INE por sí solo no pudo haber llegado, gracias a CONAFES pudimos implementar este ejercicio, aquí sí con papeletas impresas, para que las niñas y niños de las localidades aquí en Oaxaca muy lejanas, que no pudieran tener acceso a internet o a un sistema escolarizado, pudieran participar también en la consulta infantil. Trabajamos con casas hogar, trabajamos con personas en situación de migrante, personas en situación de calle, es decir, recabamos también información importante de distintos grupos y de distintos sectores. y bueno, les presentamos la plataforma y vamos a hacerlo interactivo, pero por problemas de conexión, aquí en la sala no tenemos buen internet, entonces les vamos a presentar la plataforma, es consultainfantil y juvenil.mx, de entrada nos va a pedir que seleccionemos cómo queremos visualizar la información, traemos resultados por temas, cuidado del planeta, cuidado del bienestar, derechos humanos, acerca de ti, COVID-19, conoce la consulta, cuál es el contexto en el que se hizo este ejercicio, luego nos dice, ¿quieres seleccionar algún estado en particular para identificar la información? Selecciono Oaxaca, le doy descargar resultados relevantes, me da esta infografía que ustedes ya tienen en la mano y descargo los resultados, es un dossier muy interesante que nos da los resultados relevantes de la entidad, donde podemos ir revisando, además del contexto, cuáles son las particularidades en Oaxaca respecto al resto del país. Y qué es lo que nos llama la atención del ejercicio. De ahí nos presenta las boletas, ¿qué se le preguntó a las niñas y a los niños? Bueno, aquí están las boletas donde se les recabó la información. Y luego nos vamos a resultados por edad, eso es a nivel nacional, todavía no hemos desagregado. A nivel nacional, ¿cuáles son los resultados dependiendo de qué rango de edad participó? Para que vayamos también haciendo análisis y cruzando información que nos pueda dar mayor amplitud de las respuestas. Bueno, nos da también una explicación de cómo se participó, los tipos de boleta, esta boleta accesible para niñas y niños de tres a cinco, las generalidades. Y nos vamos al apartado de análisis donde aquí está la carnita, digamos. Seleccionamos un rango de edad y después por tipo de pregunta podemos ir desagregando la información para conocer a través de una tabla o de gráfica de barras o de pastel cómo se puede generar la información. Aquí al azar seleccionamos una pregunta, viene toda la batería de preguntas que se le realizó a las niñas y niños. Aquí seleccionamos por ejemplo qué haces para cuidar tu salud. Seleccionamos en dónde jugaste durante la pandemia. Podemos desagregar por distrito electoral federal que en Oaxaca son diez distritos. Vámonos aquí al resultado estatal. ¿Dónde y cuánto tiempo has jugado durante la contingencia sanitaria? Bueno, la gran mayoría respondió casi ocho de cada diez respondieron que jugaron en casa. Y aquí puedo filtrar por sexo, niña, niño, no me identifico con alguno de los dos, por edad o por grupo poblacional. Si me considero indígena, si me considero migrante, puedo cambiar la presentación a una gráfica de pastel o a una tabla para descargar. Todo esto se puede descargar y ya se pueden ir construyendo análisis, estudios. Se puede descargar la gráfica, la tabla, etc. ¿No? de seis a nueve años. Le damos a actualizar y aquí seleccionamos. Si me considero indígena, hablo la lengua indígena. Y aquí aparece el número de respuestas. Nos vamos al siguiente grupo etario. Esa respuesta es muy interesante. ¿Cuántas veces te has sentido aburrido, triste, preocupado? Esta pregunta se les hizo a los cuatro rangos de edad y la verdad que aquí podemos ver cómo nos cambió la contingencia, cómo nos cambió la manera en la que estábamos interactuando con nuestra familia, con la sociedad en mi escuela. Se dispararon casos de violencia intrafamiliar, se dispararon casos de violencia hacia la mujer dentro de la casa, se dispararon casos de violencia infantil. por el encierro, por el estrés, por la preocupación, por no saber qué estaba pasando, por la incertidumbre. Entonces, aquí en el caso de, pausa, pausa, de 10 a 13, veíamos aquí cuánto tiempo me he sentido triste, me he sentido preocupado, me he sentido con la incertidumbre, y si vamos cruzando la información, podemos ir también generando otros análisis. Nos vamos a 14 a 17 años, aquí se les preguntaba ¿quién te cuida mejor? Bueno, la gran mayoría respondió que mi mamá. y por ejemplo, les agregamos quién te cuida mejor con población afrodescendiente y vemos cómo van cambiando un poco los patrones, ¿no? ¿Por qué? Porque hay quien me cuida, hay quien, las abuelas cuidan más en la familia, hay quien no los cuida nadie, entonces toda esa información también se puede ir generando. Nos vamos a resultados por tema, también tenemos aquí una explicación de por tema que se les fue preguntando, ¿cuáles fueron los principales hallazgos a nivel nacional? Tenemos otro apartado aquí de Urni Recreo donde trae juegos interactivos para que las niñas y niños puedan ir también jugando en línea en esta plataforma. Entonces, la verdad que es una herramienta muy interesante para quienes estén ahorita haciendo algún estudio o haciendo algún análisis, algún proyecto, algún trabajo en la escuela. y que también se acerquen a nosotras y a nosotros para que podamos también ir abonando a estas tareas. Por supuesto, esta plataforma es completamente libre, pero por supuesto que también las puertas del INE están completamente abiertas para quienes quieran acercarse con nosotros e ir trabajando y construyendo análisis con base en estos resultados. Hasta aquí le dejamos porque lo interesante viene ahorita con las intervenciones de las juventudes. Así que quedamos atentos a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Alejos. Un aplauso por la presentación. También aprovecho para agradecer también la presencia de la consejera Naima, que nos acompaña. Consejera, muchas gracias. Y pues les doy la palabra al consejero Alejandro para continuar con el programa. Muchas gracias, maestra. Bien, vamos a empezar con las participaciones que vamos a tener, vamos ya a escucharles y la dinámica es en esta primera participación cinco minutos por persona, yo haré alguna pregunta que detone la reflexión y ya ustedes tendrán esta libertad de responder y ampliar en algún sentido. Y vamos a empezar con Alma, con Alma. bueno, sabemos que estos años han sido bastante complicados, tuvimos que como país afrontar a nivel mundial también una pandemia que escuchábamos hace rato de estas incluso estas respuestas que fueron generando de cómo fue cambiando este entorno y bueno, siendo este evento para conocer la opinión de las juventudes, la pregunta sería cuál crees que fue el efecto precisamente que tuvo la pandemia por COVID-19 en las infancias y las juventudes. Bueno, primero que nada, muchas gracias, creo que escuchando los datos nos encontramos con una circunstancia en que la niñez, las infancias, las juventudes estamos teniendo que enfrentar adversidades y muchas veces nos dicen ¿por qué te sientes así? La salud mental es un tema muy importante porque ahora en pandemia se detonó más, la salud mental es un tema en el que ha ido decayendo poco a poco y se ha llenado como de muchos estigmas y de muchos tabús porque si te sientes mal, si 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 sientes esto o el otro, entonces eso abona a que las personas, a que las juventudes, la niña se sienta insegura, entonces ahí partimos igual con este tema que es de la diversidad, en el que a mí me llamaba mucho la atención como niñas, niños de unos 10 años, según la consulta, tenían este encuentro de lo que eran los términos de género, por ejemplo yo veía queer, entonces el ser queer implica muchas cosas y es un espectro así como el género lo es porque es mujer, hombre, qué más, muchas veces nos cuesta mucho trabajo entender eso y que una persona, una niña, un niño, un niñe se puede sentir identificado con el término de ella y entonces a nosotros nos cuesta trabajo entender eso, pero cuando nos damos cuenta de que la información está ahí y que ellos están informando también y que ellos también sienten y ellos son parte de esta revolución, entonces nos damos cuenta de los factores en los que nos estamos enfrentando porque como bien dicen yo estudio comunicación entonces mi trabajo también es dar esta información y de manera eficaz rápida y concisa entonces estudiamos yo estoy presidiendo el colectivo LGBT Rights y nosotros nos encontramos con que la niñez y las juventudes en esta pandemia se informaron demasiado ¿por qué? porque la tecnología va innovando ahora en pandemia innovó demasiado que la información ahí está pero entonces yo les pregunto ¿cómo se dio esta información? nuestro trabajo es justamente el el que la información sea correcta y que sea fiable porque puede haber mucha desinformación puede haber muchas cosas entonces también esto hace una brecha porque hablamos de que como la niñez de comunidades alejadas se enteran de esto como como juventudes se enteran de esto también que es algo que es de humanos es humanidad porque justamente el sensibilizar desde la familia tiene un impacto muy fuerte que puede evitar muchas cosas para las infancias y para las juventudes después de mucho tiempo entonces justo esto yo creo como alma que en esta pandemia se abrieron muchas brechas se abrieron demasiadas en cuanto a salud mental en cuanto a salud en general en cuanto a educación también se abrieron estas brechas de la accesibilidad porque bueno como como le decimos a un niño una niña de aquí de la capital a comparación de un niño una niña de una comunidad indígena que está alejada de Oaxaca que son cinco horas seis horas siete horas y que justamente cómo le hacemos llegar esta información y que muchas veces es muy complicado pero se puede entonces yo creo que ese es el principal problema que está en este momento y en cuanto a la en cuanto a la diversidad la diversidad sexual y de género entonces esa eso más que nada sería mi mi comentario hasta hacia esta pregunta y el abonar el que la población diversa existe en Oaxaca en los 570 municipios existe esta población diversa y a mí me alegra mucho que hagan este tipo de consultas para visibilizarles para que también tengan esta información y alcen la voz desde todos los sectores porque justo ahorita pensaba por qué no hay un espacio de diversidad pero igual haciendo mi mi analogía la diversidad no sólo es un grupo no somos un grupo somos todas las personas que conforman nuestra sociedad porque hay diversidad en la capital hay diversidad en pueblos originarios hay diversidad con discapacidad hay diversidad en todos lados entonces ese ese más que nada sería mi comentario y la reflexión para que nosotros como personas ya no tanto mujeres y hombres como personas nos pongamos la mano en el corazón y nos sensibilicemos sobre estos temas que son importantes y que necesitamos seguir avanzando porque una ciudad en donde la democracia en donde las personas necesitamos irnos tomando de la mano bueno suena como mucho pero es es cierto de que necesitamos sensibilizar esta parte también adultocentrista y decir también las juventudes podemos también todas las personas podemos y podemos sensibilizar a cada parte a cada parte cada persona porque estoy segura que si hacemos estas reflexiones y trabajamos todos juntos podemos lograr una sociedad en la que no tenga que haber crímenes de odio en la que no tenga que morir personas por sentir o por ser quienes son entonces esa sería mi participación para esta pregunta muchas gracias muchas gracias Alma por esta reflexión creo que es muy importante escuchar estas opiniones y rescato esta parte última que comentas el respeto a la diversidad y también que las juventudes tienen que ser escuchadas si tienen que participar vamos ahora con la pregunta para Darío y esta tiene que ver con los derechos humanos precisamente de la niñez y las juventudes los derechos humanos fundamentales son para todos y todos en este caso enmarcada en la niñez y las juventudes y la pregunta es cómo podrían el Estado mexicano y las instituciones garantizar que los derechos humanos sean respetados y reconocidos para la niñez y las juventudes muy buenos días a todos agradezco la invitación y bueno en respuesta a la pregunta pues yo propondría que en cada una de las instituciones de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes exista un departamento comisión de la niñez y la juventud yo creo que los jóvenes debemos de tener una participación directa que cuente y sea vinculante a la hora de diseñar la política pública de la niñez y de los jóvenes porque de nuevo estamos cayendo en operar política pública diseñada por los adultos pensando en los niños y en los jóvenes discúlpeme señores pero ya no piensan como niños ni como jóvenes cada quien tiene sus ideas su momento social y por lo tanto su propia forma de ver las cosas es momento de que los jóvenes participemos de manera activa y el Estado debería de garantizar esto Muchas gracias Muchas gracias Darío en esta primera intervención sin duda el Estado mexicano y las instituciones tienen ese deber de generar estas políticas pero también que los jóvenes participen en la integración y en la planeación de estas políticas porque sí sin duda va cambiando con el tiempo la visión bien vamos ahora para cerrar este primer bloque vamos con la intervención de Liliana y bueno el tema también como todos es muy importante para las niñez y las juventudes todos estos temas si se dan cuenta pues abarcan todo el espectro de lo que vamos viviendo a lo largo de nuestra vida y en este caso el tema es de migración la pregunta sería consideras que la migración en las comunidades es un problema que afecta al entorno de la niñez y la adolescencia y de qué manera afecta buenos días a todos pues me presento mi nombre es Liliana y respecto a la pregunta mi opinión es que afecta mucho a la niñez porque San Marcos La Pazola es mucha persona es migrante migran mucho entonces afecta mucho a los niños a los adolescentes porque crecen sin sus padres pero ellos en parte de ellos es darles un mejor futuro a sus hijos pero lo que yo formé un grupo de mujeres para darles un empleo a las mujeres para que no para evitar la migración así para que los niños ya no estén afectados por la ausencia de sus padres más que nada Muchas gracias Muchas gracias Liliana pues así concluimos este primer bloque y vemos que hay reflexiones muy importantes pero también una cuestión de la que nos podemos percatar es de que las cuentos participan quienes esta mañana nos acompañan pues están participando desde distintos lugares para hacer cambios y para impactar y para contribuir a que la niñez y las juventudes pues tengan mejores condiciones y eso también pues es digno de reconocer Vamos ahora con una segunda ronda de participación y bueno esta pregunta también es para Liliana ella empezaría esta ronda dice ¿qué opinión o reflexión tienes respecto a los resultados de la consulta infantil y juvenil 2021? De esas preguntas digamos de esta consulta de algunos datos que has podido ver aquí o a lo mejor consultar ¿cuál sería digamos el tema que más te preocupa para las niñas y las juventudes? Pues para mí sería la contaminación el tirar las basuras eso es lo que más me preocupa sobre la contaminación por eso también nosotros hemos trabajado mucho en el tema de trabajar las piezas de barro que eso es lo que nosotras nos dedicamos para poder así disminuir la contaminación no tirar mucha basura en lugar de usar un plato de plástico utilizar un plato de barro para así no contaminar tanto las piezas que nosotros trabajamos son totalmente hechas a mano y 100% naturales entonces para nosotros usar las piezas que trabajamos es no contaminar tanto evitar la contaminación para no tener mucha contaminación es evitar la contaminación gracias sin duda es uno de los temas más importantes y sobre todo con el paso del tiempo todo lo que ha impactado las actividades comerciales industriales el mismo impacto que hay en el uso cotidiano de todo lo que necesitamos el agua también vemos problemas de este tipo y creo que es muy responsable esto que propones Liliana vamos ahora con Alma y igual un poco enmarcado en reflexiones acerca de la consulta infantil dice qué opinión o reflexión tienes respecto a los resultados de la consulta en la pregunta sobre si los derechos de las niñas niños y adolescentes fueron respetados durante la pandemia de coronavirus en particular las poblaciones infantiles y juveniles de las diversidades sexuales y de género bueno creo que va esta pregunta va un poquito abonado a lo que había comentado anteriormente que nos encontramos en un momento social en el que la niñez y las juventudes están siendo escuchadas como lo mencionaban en ningún otro país están haciendo esto y hoy Oaxaca no es la excepción Oaxaca está siendo pues escuchada con su niñez y con sus juventudes y es muy importante también reconocer a este sector que es la diversidad sexual y de género cuando leía cuando escuchaba los datos duros de cada una de las categorías en edades justo me llamaba mucho la atención lo que les comentaba de cómo niños de siete a doce años saben no sé el género porque muchas veces en la educación sexual de las escuelas no implementan esto entonces a mí me llama mucho eso la atención y el qué podemos hacer para que esa información sea segura y que sea que sea real y pausible para que se informen bien y que esa información llegue a cada rincón del estado de Oaxaca no sólo en Valles Centrales no sólo se quede en la capital entonces bueno abonando a la pregunta que es si la niñez y las juventudes fueron escuchadas en la pandemia yo creo que están siendo escuchadas no de la forma que quisiéramos pero estamos siendo escuchadas porque se están abriendo espacios después de pandemia hubo un fenómeno muy raro en el que por tanto por cuidado de nuestra salud mental nos dimos cuenta por ejemplo muchas personas de que salieron de este closet imaginario dijeron es que yo soy parte de la comunidad yo soy lesbiana yo soy gay yo soy bisexual yo me identifico como tal vez queer yo soy mujer trans yo soy hombre trans entonces la pandemia también agarró raíz de esto y nos visibilizó a muchas personas entonces creo que si bien fue un impulso pero también fue un grito desesperado de decir aquí estoy existo existo y estoy resistiendo a pesar de la adversidad a pesar de que mi estado puede ser un poco mucho arraigado pero también este arraigamiento cultural nos da sentido de existencia entonces nos da sentido nos da identidad y nos vemos con por ejemplo parte también que es de la comunidad la comunidad mushe entonces nos damos cuenta de muchas cosas y esto creo que es importante y celebro mucho que se esté visibilizando ahora porque este es el trabajo de mucho tiempo que se ha llevado de grandes personas activistas de aliadas entonces que hoy se esté reconociendo y que hoy se esté dando voz a las juventudes y a la niñez diversa sexual y de género creo que es muy importante y aparte de nosotros que nos dedicamos al activismo a mí me llena de felicidad porque se está viendo es una cuestión muy sentimental porque se está viendo que pueden decir soy feliz ya no tengo esta carga emocional porque muchas veces dicen es que no sabes lo que quieres es que no sabes no tienes idea estás muy pequeño estás muy pequeña pero es una cuestión que hay que como lo comentaba hay que sensibilizar y hay que reconocer como lo decía en cada rincón de Oaxaca en cada rincón de nuestro país porque existimos y porque resistimos y porque necesitamos que todos los derechos sean para todas las personas muchas gracias 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 Salma por esta reflexión y considero que sí siguiendo la tónica de esto que comentabas en la primera intervención y en la segunda nos muestra un poco como cada quien va viviendo este proceso en pandemia y en este caso esta opinión tiene mucho que ver con la cuestión de las diversidades como lo vivieron y también de las juventudes y sin duda creo que abona mucho este intercambio que estamos teniendo para precisamente también distintas personas pues tener este otro punto de vista respecto a cómo se vivió esta pandemia vamos a cerrar este bloque cediendo la voz a Darío y vamos a preguntarle qué opinión o reflexión tiene respecto a la consulta infantil a la consulta infantil con la finalidad de que los resultados lleguen a más niñas niños y adolescentes con diferentes tipos de discapacidad durante estos ejercicios democráticos sí muy buenos días a todos nuevamente yo creo que sí la consulta ha sido un gran ejercicio pero ahora creo que hay que entrarle a los formatos de lectura fácil es decir poner los resultados en lenguaje de señas mexicanas y acercarlos a la comunidad sorda ponerlos en sistema braille y acercarlos a los espacios donde se congregan los ciegos al igual en macrotipos y en formatos de fácil comprensión para los niños y jóvenes con discapacidad intelectual como esos y algunos otros formatos son necesarios para que la niñez y las juventudes con discapacidad podamos ser parte del ejercicio y la difusión de los resultados y como siempre seguir involucrando a las organizaciones de la sociedad civil que representen estos grupos dentro del grupo de las personas con discapacidad a veces parece muy repetitivo pero hay que trabajar con las organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones de las familias de las personas con discapacidad que al igual son importantes porque son esos espacios donde realmente nos congregamos todas y cada una de las personas con discapacidad hay que seguir hay que seguir trabajando muy fuerte porque aunque reconozco el gran ejercicio del ya realizado quiero poner un ejemplo el centro para ciegos del cual formo parte y que es un centro que atiende a 100 posibles participantes ninguno de los mismos participó por lo tanto aunque es un gran ejercicio sin duda falta que sigamos difundiendo gracias Darío por supuesto que como digo las podemos a partir de estas reflexiones analizar también desde nuestros espacios de trabajo de nuestros espacios cotidianos qué cambios podemos hacer y con qué óptica estamos viendo las cosas bueno vamos ahora y antes de pasar a la ronda de las preguntas y las respuestas quisiéramos dar como parte de este programa un mensaje final al maestro Jorge Alejos respecto a lo que hemos lo que han comentado las participantes y el participante esta mañana y también un poco en este tenor acerca de las juventudes te cedemos el uso de la voz gracias consejero la crianza y la formación de la niñez y de las juventudes es una tarea compartida es una tarea que no podemos dejarle a la mamá y al papá muchas veces a la mamá la mayoría de las veces a la mamá es responsabilidad de la sociedad fomentar esta buena crianza fomentar estos valores valores de la tolerancia que necesitamos el día de hoy del respeto de la responsabilidad entonces mientras más nos involucremos como sociedad podemos ir sembrando estas semillitas en la niñez y en las juventudes que evidentemente están floreciendo ahorita las niñas ya no se dejan los niños ya no se dejan lo que comentaba nuestra compañera estas nuevas informaciones estas nuevas experiencias también han servido para que las personas adultas vayamos abriendo la mente vayamos abriendo cómo entendíamos el mundo hace unos años y cómo lo están entendiendo ahorita las niñas y los niños y adolescentes entonces estos ejercicios nos sirven mucho particularmente la información que nos dan las respuestas que nos dan a nosotros como INE nos sirve para que podamos ir mejorando nuestros procedimientos nuestra implementación de futuros ejercicios lo decía Darío oigan pues invítenos al siguiente ejercicio queremos participar nos dicen las compañeras abran espacios para que nos escuchen no solo nos escuchen nos tomen en cuenta porque qué padre que se hagan foros y se hagan eventos pero que ahí quede no el objetivo es también que se vaya construyendo políticas públicas agenda que se vaya construyendo ciudadanía que se vaya construyendo leyes que puedan mejorar la calidad de vida no del futuro la calidad de vida de hoy que necesitamos hoy porque el problema lo tenemos hoy el problema del agua lo tenemos hoy no hay agua en Oaxaca el problema de la basura la tenemos hoy vean cómo están los ríos el problema de la violencia hacia la mujer la tenemos hoy en México al día matan a siete niñas hoy entonces no podemos ir pensando qué vamos a hacer mañana qué tenemos que hacer hoy qué estamos haciendo hoy para cambiar la realidad de niñas niños y adolescentes ¿no? ¿por qué? porque nosotros evidentemente las personas adultas hemos fallado y pues vean todas las problemáticas que estamos viviendo insisto hoy que están padeciendo las niñas niños y adolescentes ¿no? entonces pues la idea de las propuestas es que vayamos construyendo ¿sí? podamos aterrizar ya con las personas quienes se van a encargar de hacer las leyes de mejorar la calidad de vida de las juventudes y de las niñez esas experiencias y que podamos ir retomando y articulando agendas con las instituciones y con los colectivos que puedan sumarse ¿no? a esta causa así que la verdad que son experiencias muy valiosas desde distintos contextos que es lo importante ¿no? lo valioso lo rescatable y que podamos por supuesto ir construyendo ciudadanía muchísimas gracias gracias maestro bueno este diálogo no estaría completo si no pudiéramos también tener una retroalimentación por parte de ustedes ¿no? y bueno abrimos esta ronda de preguntas y respuestas para que puedan pues hacer algunas preguntas también a quienes participaron en esta mesa y bueno de esta manera completar digamos este espacio que hemos tenido esta mañana no sé si alguien guste hacer alguna pregunta ahí atrás por favor gracias maestra mi pregunta va para el maestro Alejo de INEM y es este ¿cuáles son como los parámetros que ustedes deciden para difundir como esta consulta porque creo que también es un poco de que es un gran ejercicio pero efectivamente ocupa como llegar a más espacios al momento de construir como la difusión bueno evidentemente el INE el INE por sí solo no puede digamos generar estas propuestas porque digamos que no es su tarea ¿no? ¿qué es lo que hace el INE? recaba la información de primera voz y va articulando agenda con las instituciones ¿quiénes son las personas que pueden realmente incidir en un cambio legislativo en el Congreso por ejemplo las autoridades municipales que pudieran ya con la información que les damos poder aterrizar alguna propuesta ¿qué estamos haciendo por ejemplo en las escuelas? a las escuelas donde vamos les decimos esto es lo que más le preocupa a tus alumnas y a tus alumnos para darles un ejemplo concreto una escuela nos dice que lo que más les preocupa es el tema de la basura entonces vamos a construir algo con las autoridades escolares para que en la escuela se pueda resolver el tema de la basura estamos haciendo talleres ahorita durante septiembre y octubre con el que la respuesta que nos dan en esa escuela se pueda construir alguna propuesta de solución de esa problemática regresando al ejemplo de la basura ya tuvimos un taller en una secundaria donde la propuesta fue algo tan sencillo como una campaña de reciclado y de separación de residuos sólidos entonces la propuesta y bueno y eso ya le toca a la escuela la propuesta que nació de las alumnas y los alumnos fue que hicieran una campaña y que pudieran tener algo tan sencillo como botes de basura identificados por tipo de residuo y que lo que se recabe por ejemplo de la recolecta de la venta de PET de la venta de cartón sirva para el beneficio de la escuela eso estamos trabajando con las escuelas con las autoridades que queremos hacer les estamos haciendo firmar unas cartas compromiso donde te damos los resultados de la consulta y tu autoridad te comprometes a estudiar y analizar esos resultados para que en el mes de octubre podamos con la información que ya recabemos de las escuelas podamos ir construyendo agenda podamos ir construyendo política pública podamos ir construyendo acciones concretas lo que les decía en mi intervención anterior que no solo se quede en miren el ejercicio esas son las respuestas sino que qué vamos a hacer qué vamos a hacer hoy para cambiar la realidad de niñas niños y adolescentes el compromiso que tenemos es esta articulación de agendas y que podamos construir también acciones concretas para resolver la problemática que nos presenta la consulta maestro con el permiso de los compañeros y compañeras hacerle una pregunta dirigida hacia usted qué fue lo que en dicha consulta se encontró que fue más preocupante para los jóvenes y para los niños y niñas y cómo el INE podría darle seguimiento y tal vez solucionar esta problemática yo diría principalmente dos a las adolescencias lo que les preocupaba era el tema de la equidad de género imagínate y decían cómo podemos ir construyendo mayor equidad e igualdad y temas de la niñez les preocupaba el tema del maltrato infantil en general digamos que una de las mayores preocupaciones fue el tema de la discriminación pero ya particularizando un poco la niñez temas de maltrato infantil y lo más importante y lo más doloroso incluso es que en la escuela y en la casa es donde se presentaba esta esta repetición de respuestas de en dónde he sufrido algún tipo de maltrato en primer lugar en la escuela y en segundo lugar en la casa imagínate tu lugar seguro que es tu casa con las personas con las que deberías de refugiarte si tienes algún miedo que son tus padres tu madre es la persona que me maltrata y tema de las juventudes el tema de igualdad que tengo que hacer para lograr un mayor equilibrio en el acceso a las oportunidades en el acceso laboral en el acceso a los derechos de las juventudes algo que se ha repetido durante varios ejercicios desde que preguntamos para fines estadísticos si me identifico como niña como niño como otro si empezamos a cruzar las respuestas hagan este ejercicio porque es interesante y bueno y también muy doloroso si empezamos a cruzar respuestas vamos a identificar que quienes han sufrido mayor maltrato se identifican con algún grupo diverso o se identifican como algún grupo indígena entonces pues eso nos da también una problemática que tenemos que visibilizar que tenemos que hablar que tenemos que decir y que tenemos que buscar la solución entre todas y todos yo decía el INE no va a ser quien dé la respuesta la tarea del INE en el ejercicio es precisamente que vayamos conectando al resto de instituciones y que podamos ir construyendo estas propuestas de mejora de la vida pública de las niñas niños y adolescentes es lo que nos tocaría Gracias Muy buenos días a todos más que pregunta me gustaría hacer un pequeño comentario en relación a lo que dice el maestro hemos tenido oportunidad de participar con ustedes en la consulta infantil y efectivamente es un ejercicio muy bueno en el que los niños les da gusto participar se acercan tienen la curiosidad de pronto ven cada pregunta y te dicen acá que pongo no pues bueno tú decide tú contesta de acuerdo se les da algunas explicaciones para que más o un contexto más o menos de repente hay a lo mejor cierta confusión de los niños en decir te maltratan en tu casa me ha tocado ver la pregunta te maltratan en tu casa sí y su mamá ¿quién? pues tú me pegas luego cuando te enojas entonces a veces hasta de broma suena pero uno no sabe hasta dónde este contexto pueda ser grave pero bien lo dice usted maestro este contexto puede ser y debe ser un parámetro para las instituciones que deben darle este seguimiento porque ustedes están dando de alguna forma las bases para atender ciertos puntos ciertas cosas que los niños quieren necesitan y piden y creo que es más bien las autoridades quienes no han dado no han volteado a atenderlo ¿no? porque el comercial que saca el INE de el respeto y las promesas tú prometiste ¿no? este darle seguimiento a estos a estos resultados a estas respuestas que nosotros estamos dando y efectivamente ese es el espacio que hace falta que las autoridades efectivamente digan ok esto vamos a atender y esto es para las niñas ¿no? porque pues si ya ellos de pronto prometen prometen y no ha llegado así como que un punto en el que podamos decir si lo están atendiendo ¿no? gracias bien no sé si hay alguna otra pregunta adelante hola ¿qué tal? buen día a todas a todos bueno mi pregunta sería para para Alma sí porque ya escuché que el maestro dijo que mejor le preguntáramos a alguien más ¿no es cierto? este no mi me encantó el análisis que hiciste Alma de sobre las infancias diversas y definitivamente creo que en muchos aspectos los avances que que se han venido haciendo respecto a a estas a estos análisis pues han sido buenos el analizar a infancias diversas de pronto puede ser complejo pero sí me gustaría que que tú como como parte de la comunidad el colectivo que que son una maravilla los quiero bastante que han venido haciendo muchísimo que que análisis le pudieras dar tú a al tema de las infancias diversas ¿cómo se ha venido trabajando esto? porque de pronto pareciera que estamos en pañales cuando decimos que si te identificas como niña, niño u otro ajá y dices pero y los niños que van a entender cuando dices otro ¿no? y te das cuenta que no que hay niños que si saben que otro ¿no? o si saben con qué otra cosa se identifican o como como se identifican ¿no? de qué forma se identifican pero pues realmente para muchos de nosotros el tema de diversidad sexual puede diversidad de género también puede ser muy complejo ¿no? entonces si han habido avances de verdad o consideras que que ha sido un granito de arena o y por supuesto de qué manera pudiéramos abonar todavía más en el entendido que de pronto se presentan contextos como la polémica que causó el que en algunas escuelas se coartara el derecho al libre desarrollo de la personalidad ¿no? y sabemos que pues es un tema complejo es un tema de derechos humanos pero me lo quieres venir a disfrazar como disciplina cuando yo me siento más cómodo con el cabello largo y bueno un sinfín de cuestiones entonces me gustaría escuchar tu análisis Salma muchas gracias exact claro por ejemplo bueno cuando cuando hablamos de lo que hace falta también tenemos que analizar por qué se ha luchado ¿no? Oaxaca es un estado que ha ido avanzando de manera agigantada en cuanto a lo legislativo tenemos justamente el reconocimiento de las infancias trans matrimonio igualitario otras iniciativas que se han presentado de manera ciudadana también por ejemplo nosotros como organización presentamos la adición al premio estatal de la juventud que es en la categoría de igualdad de género y diversidad sexual que pues esta categoría no es de quién lucha más quién lucha mejor sino de reconocer y visibilizar que existe las personas quienes luchan por esta la diversidad sexual y de género entonces ¿qué podemos hacer? desde nosotros como ciudadanos como personas que vivimos en el Estado podemos presentar iniciativas que vayan encaminadas dependiendo claro el enfoque es necesario tener con perspectiva de género con perspectiva de diversidad sexual es necesario y se necesita como les venía diciendo Guajara ha avanzado a manera gigantada pero una cosa es lo legislativo y lo que se escribe y lo que se aprueba y otra cosa es cómo lo aplicamos en nuestro contexto porque justamente necesitamos entender que vivimos en contextos diferentes necesitamos saber que Oaxaca sí es un estado lleno de cultura tradiciones pero cuando hablamos de cultura hablamos de cómo vivimos o sea cómo en qué nos rodeamos entonces Oaxaca tiene muchísimos contextos socioculturales Oaxaca como les decía tiene 570 municipios y entonces cómo entendemos todos los municipios en el entendido de que obviamente las oportunidades se centralizan en valles centrales y tal vez si no llegan a otras regiones cómo repartimos esas oportunidades también en las diversas regiones y con los diversos tipos de personas entonces bueno en cuanto justo esto va abonando a que la niñez necesita saber la niñez cada vez es como de quiero información hay una edad en la que los niños y las niñas se preguntan qué es esto qué es el otro o sea la edad de las preguntas justamente entonces yo no soy mamá pero yo como hija me hubiera encantado tal vez que mi mamá me hubiera dicho como de mira tranquila si alguna vez tú sientes algo que no es normal para nuestra sociedad porque eso es sensibilizar eso es también que puede que la niñez no se siente identificada que a fuerza le tiene que gustar una niña o a fuerza le tiene que gustar un niño no vamos a imponer nada simplemente vamos a informar y vamos a decirles tranquilízate o sea tú puedes ser como tú quieras ser puedes ser heterosexual pero respeta hay que respetar porque hay niños y niñas que tal vez a una niña le puede gustar otra niña o hay parejas de dos mujeres o hay parejas de dos hombres o hay alguien que decidió transicionar y ahora puede ser que esa persona también le guste pues una mujer un hombre somos humanos entonces necesitamos sensibilizar esa parte la educación sexual hay que tener una educación sexual segura hay que tener una educación sexual sin tabús porque eso yo estoy segura que va no va a eliminar de todas las brechas porque como les decía siempre se queda en valles centrales pero debemos de ampliar esto en las ocho regiones de Oaxaca pero entonces hay que tener esa educación sexual en las aulas y que las niñas los niños y las juventudes se sientan que son escuchados porque cuando sienten que son escuchados empezamos a sentir que nuestra opinión vale y que nuestra opinión tiene importancia entonces de ahí nace también estas iniciativas de jóvenes que a mí me da muchísima alegría ver a muchas oaxaqueñas y muchos oaxaqueños brillando en otros estados brillando en el extranjero por estas iniciativas que están llevando pero también hay que ver que debemos de estar todos los oaxaqueños y las oaxaqueñas de las ocho regiones en estos espacios hoy me da mucho gusto escuchar que nosotros nosotras estamos siendo escuchados en este foro y que ustedes también se están prestando al diálogo y que están quiero pensarlo con el corazón abierto de recibir esta información porque cuando nosotros abrimos el corazón podemos entender muchas cosas aunque a mí no me esté afectando directamente lo entiendo y puede ser que a uno de mis familiares esté pasando y pueda entender y no tener una reacción en la que luego pueda costar su vida o pueda ser más perjudicial entonces esa sería mi participación en cuanto a tu pregunta Isaac y más que nada creo que justamente nos surge legislar con perspectiva de género con perspectiva de diversidad sexual con perspectiva humana nos hace falta legislar de esa forma y en cuanto a qué podemos hacer nosotros podemos hacer muchas cosas poner nuestro granito de arena no tanto de que no les digo hay hagan una iniciativa ciudadana en donde las niñas y los niños o sea claro que pueden también pueden hacer un colectivo pueden hacer una agrupación en donde sean escuchadas todas las voces pero desde sensibilizarse desde sus casas ese es el primer paso porque desde casa podemos hacer muchísima diferencia podemos hacer cosas que después esas personitas que están caminando por ahí sean unas personas que respeten que respeten esta parte de la dignidad humana en donde entiendan porque también entienden los niños y las niñas entienden las juventudes podemos comprender entonces esa sería mi participación y muchas gracias por tu pregunta Isaac gracias Alma hola muy buenos días a todos y a todas mi nombre es Manuel García y creo que la parte fundamental acá son los derechos humanos porque no todas las personas conocemos nuestros propios derechos ni las infancias ni las juventudes ni las personas mayores conocemos realmente cuáles son nuestros propios derechos bueno en el caso de las comunidades indígenas en el caso de las comunidades indígenas es muy difícil llegar esa información sobre los derechos humanos ya que debido por ejemplo hay historias donde se cuentan que las niñas a la edad de 2 o 15 años son intercambiadas por como mercancía debido a un ganado o debido a algún terreno por sus propios padres ¿cómo se cómo considerarían ustedes que esa calidad que ellos tienen esa mentalidad pudiera cambiar en esas comunidades? o bueno ella desde bajo su experiencia en tu comunidad ¿cómo sabe que no se han garantizado y protegido los derechos humanos de la infancia? pues respecto a nosotros en la comunidad ahorita gracias también a toda la información que se logra llegar ahí ya poco a poco ya se está como actualizando más ya no piensan así de intercambiar ya cada quien tiene sus propios derechos aunque no todos tienen por ejemplo un derecho una niña un niño todavía no tiene todo el derecho de estudiar algunos no no tienen la posibilidad de estudiar se quedan sin estudiar entonces pero poco a poco ya se está actualizando la la comunidad como bien dice usted para aquí en Oaxaca hay muchas posibilidades hay muchas oportunidades pero lamentablemente en comunidades indígenas en la oportunidad que hubo acá tal vez ya pasó y apenas se logra enterar nos logramos enterar que hubo esa oportunidad en la cual no pudimos participar a mí me gustaría igual abonar a lo que dice mi compañera y creo que es muy importante porque ella habla desde su contexto y por ejemplo yo como persona joven que vivo en Valles Centrales creo que nosotros como que los que vivimos aquí podemos justo hacer estas jornadas en donde llevemos esta información porque es importante que sepan porque como lo dices hablamos de derechos humanos entonces estos derechos deben de ser entendidos por todas las personas por todo o sea como lo decía en las ocho regiones suena repetitivo pero es cierto y hace poco nosotros en el colectivo hicimos una jornada de salud entonces tratamos de hacer junto con mi amigo aquí presente Isaac llegar a los rincones pero por pandemia se hizo en virtual entonces a quién llega a las personas que viven en Valles Centrales porque vemos brechas porque tal vez en una comunidad no hay internet mi mamá es de la costa vamos a la costa muy seguido entonces ahí hay comunidades en donde no hay internet no hay señal en cómo yo llevo esa información allá entonces desde los apoyos gubernamentales y las organizaciones civiles claro que podemos hacer equipo para llevar esta información y que se sepa y que conozcan sus derechos que conozcan que que pueden decidir porque aquí hablamos justo de eso de la decisión que cada quien tiene justo este libre albedrío del que tanto se habla entonces pues eso eso me gustaría complementar y nada más gracias tenemos una pregunta más aquí qué tal buenas buenas tardes a todos y todas realmente es un gusto escucharlos es un gusto saber que la consulta infantil y juvenil si llegó a trascender y que nos dice que a partir de los tres años se le preguntó a nuestras infancias la pregunta va más relacionada a Alma que también la he seguido en redes sociales todo este movimiento que está haciendo por la infancia y la juventud diversa es precisamente hablamos de los pueblos indígenas de los derechos humanos y sabemos que sí están plasmados en nuestra constitución en nuestros tratados internacionales sí está bien pero nada más llega hasta eso y muchos de nuestras infancias me atrevo a decir este concepto infancias diversas indígenas que apenas y a duras penas conocen lo básico de la escritura la lectura y sumándole un poco que sí nuestro Oaxaca es bonito es hermoso que sus tradiciones y costumbres pero que también que somos un pueblo un poco apático un pueblo cerrado venimos de familia bueno personal vengo de familia tradicional familia bueno metiendo en contexto religioso allegada cómo podemos romper este paradigma de que de decir es que si soy gay si soy lesbiana soy heterosexual o esto sin que metiéndolo un poco en las cuestiones de nuestros pueblos indígenas ¿por qué? porque sumale que si sufres de discriminación aquí nos dice que el principal problema es la discriminación no sabemos de qué tipo pero sí la discriminación y sumándole que vienen de un pueblo indígena sumándole que se quiere que se considera integrante de la comunidad cómo podemos llegar a esas comunidades como lo decía la compañera nadie es mejor nadie ¿cómo podría decir? nadie sabe nadie mejor que dar una explicación de quien lo vive sabemos me da gusto escuchar que en las comunidades han avanzado un poco sobre este de rezajo también educativo hablando sabemos que carecemos de muchas cosas pero sí en este ámbito de nuestros derechos humanos como diversidad que ya existe un colectivo en Oaxaca que lo celebro porque anteriormente hablar de la comunidad era como tomarlo con pincitas de que no que ya te da mucho miedo lo mismo que pasa con la salud sexual de que las familias ya te decían que no que no te toques ahí porque te va a castigar tal y todo eso es como que vamos abriendo nuevas rechas y nuevos caminos para las nuevas infancias y juventudes pero esa es más la pregunta de cómo poder llegar a nuestras comunidades porque también no podemos llegar a una comunidad quitar por completo esos sistemas normativos internos anteriormente usos y costumbres porque sabemos que no es posible que no es posible erradicar desde raíz algo que venimos trayendo desde nuestros antaños por eso es importante también tener como que este método por decirlo cómo llegar a nuestras infancias diversas indígenas para que así su voz y su voz más que nada se tome en cuenta para este término de participación claro muchísimas gracias por tu pregunta y justamente es lo que nosotros en el colectivo hemos tratado también de que la diversidad cuando hablamos de diversidad no sólo hablamos de la sexual diversidad entendemos por todo el grupo de personas que está en Oaxaca porque hay diversidad cultural hay diversidad indígena hay diversidad sexual entonces nosotros hemos tratado de representar a cada sector entonces bueno en Oaxaca siempre ha existido esta lucha ha habido personas que han alzado la voz en cuanto a estas digamos que estos avances nosotros como colectivo pues le debemos a estas personas estos avances porque ellos abrieron ellas y ellos abrieron caminos entonces a nosotros pues ya no nos da miedo como que alzar la voz y decir oye sabes yo soy lesbiana yo soy gay yo soy bisexual tal vez me identifico como no binaria y estoy aquí alzando la voz en el Senado de la República en el Congreso del Estado de Oaxaca diciendo que debería de haber derechos humanos para todos entonces con este preámbulo contestando a tu pregunta no podemos llegar a una comunidad como El Salvador yo no puedo llegar a decir ay sí mira te traje estos programas súper padres que yo ya los hice en Valles Centrales y funcionaron súper bien porque tenemos que analizar el contexto así como en la gestión cultural se debe de analizar pues los contextos en los que vamos a aplicar estos proyectos yo no te digo yo no puedo llegar a decirle a personas es que mira el género es un paradigma y hay estos géneros y no primero justamente tengo tengo que sensibilizar primero desde los padres porque si no nos abren las puertas en sus casas muy difícilmente va a llegar la información a las niñas niños jóvenes cómo llevar esta información a estas comunidades como lo decía necesitamos hacer equipo organizaciones civiles y gubernamentales porque solos no vamos a poder solos no vamos a poder necesitamos que esta información llegue a cada rincón y justamente por ejemplo poniéndole a lo que me decías infancias juventudes diversas indígenas sería niñez indígena de la diversidad sexual en este entendido de lo que es el concepto de diversidad y claro que existe y claro que están ahí presentes y muchas veces tienen que salir para poder ser y qué tal si no salen de ahí entonces nosotros debemos ayudar porque reconociendo nuestro privilegio podemos ayudar a más personas y estoy segura que con esta unión de esfuerzos podemos hacer muchísimas cosas porque todas las voces sean escuchadas porque vivimos justo en un estado que sí tiene cultura tradición tiene muchísimas cosas Oaxaca es un estado que tiene una multiculturalidad enorme pero también tenemos muchas decadencias que necesitamos agarrar de raíz e ir poco a poco quitándolas y sembrando nuevas porque deconstruimos para poder construir porque necesitamos un Oaxaca que se construya desde la participación ciudadana desde lo legislativo que son nuestros representantes desde todos desde todos los ángulos necesitamos sumar para que Oaxaca seamos el estado que queremos que sea porque justamente a mí me llama mucho la atención lo que lo que dices y cómo lo agarras cómo lo abrazas necesitamos abrazar quienes somos y desde ahí poder compartirlo a las demás personas te comparto que nosotres en el colectivo vamos a hacer una jornada de educación sexual y vamos a empezar vamos a empezar por regiones vamos a empezar por la costa vamos a tratar de verdad hacer sectores para poder abarcar todo nunca no lo vamos a hacer en un año no lo vamos a hacer en dos no lo vamos a hacer en tres no lo vamos a hacer en diez lo vamos a hacer es un proyecto a largo plazo en el que nosotros queremos llegar con esta información queremos informar a los 570 municipios del estado de Oaxaca porque esta información necesita necesita llegar a todas las personas esta información está está siempre ha estado siempre ha estado solo que nunca se ha visibilizado nunca se nunca se ha dicho mira también existimos desde desde mi tatara tatara tatarabuela no apenas apenas se está se está visibilizando y decimos antes en mis tiempos no había esto pero ha estado o sea ha estado ha estado solamente que no se no se no se no se ha marcado no se no se ha dicho ahora hay personas que pues no les da miedo no nos da miedo decir soy parte de esta comunidad soy mujer y ahora imagínate justamente si te discriminan por ser mujer si te discriminan por ser indígena y que a un lado seas también de la diversidad está cañón pero por eso nosotros como activistas por eso yo alma no te voy a decir que todas las personas tienen que ser activistas pero yo alma he decidido alzar la voz por todas esas personas yo no voy a ocupar una voz que no es mía simplemente voy a dar voy a utilizar mi voz para darle voz a otras personas para que esas personas puedan alzar la voz también entonces esa es esa es esa es mi reflexión y estoy segura que poco a poco vamos a llegar justamente a esta a esta diversidad sexual en los pueblos originarios del estado de Oaxaca y obviamente nos encantaría pues sumar con todos ustedes contigo contigo amiga de verdad y pues creo que las juventudes sumamos las personas sumamos y vamos a hacer un cambio que sea real y que sea significativo en nuestro estado muchas gracias gracias permítanme es que no me logró ver bueno en principio de verdad muchísimas felicidades porque en el 2014 el IEPCO pues emitió el tema no hablando ya no de la discriminación en sentido de que cuántos municipios se rigen precisamente por sistemas normativos internos yo soy de la Sierra Norte y cuánto nos cuesta a veces como adultos o adultas reconocer que existen personas no diferentes sino que personas que gozan de los mismos derechos que nosotros y nosotras ahora trabajar con niños con niñas yo creo que es un esfuerzo que vemos que redoblar esos esfuerzos porque en sí bueno comparto no estamos analizando en el 2019 con el Ateneo Nacional de la Juventud una organización civil un tema meramente de jóvenes de que se incluye en la ley estatal de juventudes en el tema de la transversalidad en el tema de comunidades indígenas y pues nos encontramos precisamente de que por ejemplo el hecho de decir hasta dónde está bien o mal presidentes municipales síndicos municipales pero a veces yo bueno desde mi perspectiva es ok decimos presidente municipal pero con la ley creo que es realmente un esfuerzo que tienen que hacer las comunidades porque creo que a veces el derecho consuetudinario a veces siento que está sobre la ley yo creo que eso debe al menos de cambiar realmente verdad porque en las comunidades quienes realmente toman las decisiones pues sigue siendo los 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 presidentes los hombres y que como instituciones o nosotros como alternancia o demás estudiantes que podemos hacer que talleres podemos llevar porque si bien es cierto comparto y te invito a que vayamos a la Sierra Norte a formar parte de hacer algo por el tema de reconocer estos derechos en ese sentido pues realmente es muy muy complejo decir es que la ley la ley ahí está pero si no se lleva a cabo o sea es realmente yo ese esfuerzo que he venido de he estado tratando de hacer en comunidades Islán de Juárez por ejemplo pero ahí sobre precisamente trabajando el tema de migración ¿por qué? porque nuestros jóvenes migran hacia los Estados Unidos pero ¿qué pasa? no fallecen yo estaba analizando precisamente un tema de política pública para erradicar la migración de los jóvenes pero ¿qué está pasando? me dice el presidente municipal ¿sabes qué? aquí no es la migración aquí es la drogadicción te agradecería que me traigas un taller sobre el tema entonces ¿qué hice? hice alianza con un centro psicológico para poder hacer esfuerzo unir esos esfuerzos y poder cambiar por lo menos un poquito la realidad de ver o la idiosincrasia de nuestros jóvenes de las personas incluso y ahora pues aunado a esto que se consultó a niños y niñas pues yo creo que se está haciendo ese enorme esfuerzo pues en ese sentido mi pregunta va dirigida al compañero ¿usted qué estrategias considera pertinentes que se realicen directamente en las comunidades que se rigen por usos y costumbres o sistemas normativos internos para que para que pues como hemos escuchado o analizado en ese momento todo se queda como en el en la zona centro en la zona capitalina porque allá no cuentan meramente con la el internet ¿no? para que pues estas personas estos niños estas niñas pues puedan ir avanzando podamos concientizarnos como tal como una sociedad que somos en un estado de derecho democrático pueda haber un cambio real gracias nuevamente buena tarde es un tema un poco complejo creo yo al menos yo que estoy bueno yo también soy de la Sierra Juárez y al menos como estoy enfocado en los temas de discapacidad en estos momentos también son temas muy muy complejos el hecho el hecho de cómo poder llevar esta información que sea al alcance de todas las personas que se encuentran en las comunidades alejanas sobre todo como lo comentaba que se rigen por ¿cómo se le llama esto? exactamente por sistemas normativos es una cuestión de mucho mucho trabajo cuando me experiencian en temas de discapacidad o sea es cuestión de ir platicarlo con 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 las personas que puedan tener como que cierta influencia ¿no? como que algún representante de algún grupo que exista en él y por ahí empezar a a tratar de poder poder involucrarse más y que la gente se acerque un poquillo más a poder tener esta esta información ¿no? porque por el tema de internet como le comentaba de acompañar hay lugares donde no lo hay donde por temas de costos por temas de de a veces que pues a veces es demasiado lejos que el servicio no lo hay ¿no? y si es complejo mandar una información por por vías digitales tendría que ser más en tema presencial y la verdad es que eso implica mucho mucho trabajo así quedó algo resuelto gracias Darío pues la verdad es que es muy gratificante el que de verdad esto haya sido un gran diálogo entre quienes están en la mesa también juventudes como público y participando activamente y no nos queda más que agradecer infinitamente por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca su asistencia su participación a Liliana a Alma a Darío a Maestro Jorge en este encuentro con las juventudes diversas hablan en el marco de esta semana de la democracia y les invitamos que también acercarse a las actividades que tenemos toda esta semana y antes de cerrar este encuentro vamos a proceder a una entrega de reconocimientos por supuesto a las personas empezamos por el reconocimiento del maestro Jorge Alonso Alejos Victoria el de Alma Itzel García Herrera por supuesto el de Liliana Sánchez Aquino perfecto pues con esto cerramos este encuentro que tuvimos Darío perdón Darío Cruz Santiago gracias Gracias Gracias.